Nos encontramos en la feria de becas que es en coordinación con el CNU, el gobierno regional y todas nuestras universidades costeñas y las universidades nacionales. Nosotros ofertamos a todos los pobladores de la costa Caribe, tanto del Caribe Norte como del Caribe Sur. Tenemos 32 carreras muy pertinentes para nuestra región, carreras que vienen a profesionalizar a nuestros costeños, a nuestros egresados de la secundaria para la formación de su futuro y este futuro vaya complementándose con el desarrollo con identidad de nuestro desarrollo de la costa Caribe. Nuestra oferta académica como huracán es muy amplia. Nosotros tenemos presencia con cuatro recintos y cuatro extensiones en el amplio territorio de la costa Caribe Norte y Caribe Sur. Y este año también comenzamos a llevar la universidad en el campo, que eso también es, llevamos la universidad a lugares donde nunca había llegado, donde pobladores nunca pensaron que podían llegar a estudiar. Ahí estamos como universidad huracán, presente con la universidad en el campo. Entonces, esta es la oportunidad, que pueda conocer cómo acceder a una beca y cómo poder estudiar en la universidad que él prefiera. En este caso, lo invitamos a estudiar en la universidad huracán, en esta amplia oferta académica que tenemos distribuida en nuestros cuatro recintos, nuestras cuatro extensiones y la universidad en el campo. ¿Cuáles son estas becas que están presentando? Como huracán tenemos toda una normativa de beca y en diferentes tipos de becas, ¿verdad? Nosotros tenemos desde el alojamiento, que nosotros le llamamos la beca completa, ¿verdad? Nosotros tenemos el alojamiento, la alimentación, el estudio y tiene toda una serie de parámetros que como estudiante interno tiene beneficios. Pero también tenemos la de exoneración de aranceles, que son estudiantes que no están internados, pero que sí están becados a través de toda nuestra amplia oferta de becas. Esta bienvenida solo es para decirles lo feliz y contento que estamos. Esto es un gran esfuerzo conjunto del gobierno regional, con el gobierno nacional, con el Consejo Nacional de Universidades para poder ofrecerles a nuestros jóvenes algo que estamos seguros que les va a servir en la vida. Aquí en el gobierno no tenemos dinero para ofrecerle a la gente, pero tenemos algo bueno para ofrecerle que es la posibilidad de poder estudiar gratuitamente en la universidad donde está la carrera que usted necesita y que usted siempre ha soñado. Huracán, la primera universidad comunitaria intercultural en América Latina.